Lejos de aquietarse las aguas está la designación frustrada que realizó el gobierno en la dirección regional del Injuveno Lagos al intentar nombrar a un nuevo jefe cuando la actual directora Pilar de la Cerda se encuentra con fuero maternal. Si bien a nivel nacional y luego en la intendencia las autoridades explicaron que la llegada de Felipe Román será para asesorar a la directora, lo cierto es que el parlamentario tiene muy claro lo que sucedió. Pablo Santana fue el que le tocó vivir esto en carne propia, que llegó el jefe de gabinete, el intendente junto con esta persona que se hace llamar director regional a exigir la oficina, el celular y a que lo trataran de director, que lo trataran de don y además preguntando colores políticos. Pilar de la Cerda que no fue posible ubicarla hasta el cierre de esta edición está actualmente con vacaciones y regresa el 13 de mayo. Por ley tiene fuero maternal hasta un año después de expirado el postnatal histórico y mientras tanto goza de derechos laborales especiales. Creo que no solamente acá están a un punto de infringir la ley de forma grotesca, porque claramente no se puede llevar adelante una resolución si hay una persona con fuero maternal, pero también vuelvo a decir es un detalle que se ha pasado a llevar la dignidad de Pilar y no solamente sus derechos laborales y sus derechos como mamá, sino que también yo creo de que aquí corresponde una disculpa pública justamente por lo que pasó. Para el gremialista aquí no hubo error y por lo mismo no descartó ante la consulta de Inet Televisión que el gobierno haya intentado nombrar a un director para presionarla indebidamente a renunciar al cargo. Claramente aquí se están tratando de esforzar ciertas cosas. A mí lo que me hubiera gustado es que tal vez antes de que haya pasado todo esto el director nacional se haya contactado con Pilar y haber sabido en primera fuente y en términos que corresponden, si es que ella tenía intenciones de seguir, si tenía intenciones de presentar la renuncia o algo así, cosa que eso no ocurrió. La psicóloga viene de la administración anterior y junto a la directora regional del trabajo se encuentran con fuero maternal.